Doña Iris, en esta Navidad, saluda el vecino que nunca le hizo coro y enciende el fogón que llegó el lechón, Uriel Adonis Llegó Navidad, como el año pasado, en un rincón voy a llorar lejos de mi familia, en esta tierra solo estoy sin nadie que me quiera, sin amor triste Navidad en esta Navidad, me hace coro un cigarrillo donde con el llanto de su humo me expresa su sentimiento y sin decirme unas palabras, lo escucho decir lo siento